Bueno, pues mi pésame a los familiares de Carlos Urzúa, lamento mucho su muerte en lo que parece ser un accidente, de acuerdo a lo que los mismos familiares han expresado. Desde luego, porque no quiero dejarlo así, sino ustedes en el universal lo manipularían. Quiero expresar que desde ayer que se da este lamentable hecho, como Carlos estuvo de secretario de Hacienda al inicio de mi gobierno y tuvimos diferencias y él renunció y últimamente formaba parte del grupo de la candidata del bloque conservador, pues de manera muy irresponsable, muy vil, algunos personajes del grupo conservador empezaron a calumniar, hablar de presuntos ataques o daños, sospechas sobre nosotros, gente, la verdad, de malas entrañas, porque estamos en tiempos de sopilotes, entonces hay muchos que se comportan como buitres, sopilotas y los sopilotes, y todo porque estamos en temporada de elecciones y están muy enojados, desesperados los corruptos, porque no pueden detener la transformación. Entonces, de todo, calumnia.